Yo resistí la curiosidad No sé dónde está acá No sé dónde está Está una primaria que se llama Ay... Carmen Ruz De seguí Este es un centro comunitario Y acá hay otra escuela Bueno, este letrado ya solté los perfiles Y no para la vida Y ya vamos a regresar ¿Todo? ¿Todo? Todo derecho, todo derecho No te escuchan ni mentiras Tengo que decirlo ¿Lo es el chico? No me borrar Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!